¿Qué lindas son? Mis nietas Son iguales, ¿eh? Las chiquitas de las que te hablé Son iguales, iguales ¿Qué lío le van a hacer a los varones ustedes, eh? A ver, vení Martina Martina y Chaterina Están por ir al colegio A ver, a ver, a ver A ver las dos juntitas Son bastante distintas, ¿eh? Bastante distintas para vos Para vos No, en personalidad, en todo Son muy lindas ¿Son así de tímidas las dos? No, para nada ¿Están haciéndose las tímidas ahora? Sí, sí O sea, a ustedes me da más ganas De hacer lo que hago con mis hijas ¿Sabes lo que yo hago con mis hijas? Les saben jugar carrera de besos No Cada una tiene que ver un cachete A ver cuál me da más A ver quién me da más besos rápido Genial, me encanta hacer Y vos sabés cómo compite Compite de chiquitas Y ahora la de 30 Y dos compite con Antonia Que tiene tres Eso que tenemos Siguen compitiendo Yo te lo hice hacer caray Y se reían las dos No, 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 no